Muy buenos días mis niños, les habla la maestra Jessica y el día de hoy vamos a comenzar nuestra clase de educación en la fe hablando sobre la señal de la cruz. Recuerden que cada vez que nos hacemos la cruz, estamos recordando que Dios ha muerto por amor por cada uno de nosotros. Ahora les voy a mostrar unas imágenes donde verán cómo está distribuida la hermosa señal de la cruz. Primero decimos en el nombre del Padre que nos ha creado, después en el nombre del Hijo que nos ha redimido, y luego en el nombre del Espíritu Santo que nos santifica. Ahora nos vamos a hacer la señal de la cruz, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Ahora quiero que la hagan conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de la Virgen. Recuerden que la Virgencita siempre oraba mucho. Y ahora vamos a cantar una canción que habla sobre la Virgen María. Se llama Virgen María Inmaculada. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. Viva María, la Inmaculada, la vencedora del enemigo. En esta casa hay una nube que al cielo sube, y es la oración. Recuerden que cada vez que oramos o rezamos alguna oración, debemos hacernos la cruz, ¿sí? Ahora vamos a hacer la oración final. Manos arriba, a los lados van. Manos juntas que vamos a rezar. Y rezamos todos juntos la oración de Jesucito de mi vida. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es mío no. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Ok, chao, nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós. 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 Gracias.